Lo dañaron, lo dañaron Lo dañaron francés por usar creativo Hola gente como yo estoy Bienvenidos a otro video de mi canal chicos El día de hoy estamos en el primer episodio De Nubiland, está señor francés con unos Queon, está Silvio, está Dey, está Keifer, está Jenny, está todo el mundo por acá Así que espero que le hagan un gran like, eso te vamos a Empezar con nuestra casita y ya seguiremos Con más Y un link por ese baile, Stenti, mira, guau ¡Claro! ¡Obvio! Te dan el canal de toda la gente en la descripción chicos Así que go Hola, ¿qué tal están compañeros? Aquí estamos De regreso y estamos en Nubiland Papu Por fin, después de mucho tiempo Planeando, pues ya estamos aquí Y están todos los participantes Aquí, van a ir Eh, viniendo, mira Es que de aquí se ven Pero también estos participantes Que no pudieron estar También van a estar en la serie Así que no os preocupéis Compañeritos Y bueno, voy a nombrar a cada uno Y van a ir Sentándose aquí en dichas sillas Luego vamos a leer las reglas Y luego, cada quien En el primer episodio ¡Cállate, pelotudo! ¡Nicol! Ya, que me tranqué ¡Eh! Lo que estén en la suya, por favor Háganle porra ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Esa mami! ¡Esa mami! ¡No, perreón, sola! Abuelo Pancracio ¡Eh, que voy! ¡Ah, ya voy listo! ¡Tírate el sprint! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Esa! ¡Eh, pero no me pegué! Tú me pichabas Tú me pichabas Ahora yo picheo ¡Esa baba! ¡Eh! ¡Epa! ¡Salud! Ah, vende pancito, comida, cosas así ¡Sí! Eso es lo que es un estafador ¡He dicho! ¡Caso cerrado! Oye, creo que no te traje a un visitante Alguien que no está hace mucho tiempo ¡Sí, mira! Mira, mira, acá te lo presento ¡Ah, papi! ¡No, no soy el nubi! ¡Me echabas de mer... ¡Ah, va, va, va! ¡Ah, va, va! ¡Me cayó la baba! ¡Pero qué pasa! ¡Qué le falta! ¡Ay, qué! ¡Nos invaden! ¡Nos invaden! ¡Abuelo! ¡Me cayó la baba! ¡Yo te revivo, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta! ¡Ya está! Reviviendo, reviviendo, reviviendo ¡Aguanta! ¡Vale, vale, vale! Están para nada, venimos a robarles ¡¿Qué?! ¡Cálmese, señora, cálmese! ¡Aguanta, aguanta! ¿Por qué, señora? Tengo cuatro contadas, así que... ¡Señorita, señorita! ¡Señorita pancracia! ¡He muerto por intentar salvarte de la maldad! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Señor francés, cuidado francés! ¡No! ¡Francés! ¡Te revivo, te revivo, te revivo, te revivo! ¡Cuidado! ¡Ay, que hay dos! ¡Que hay dos por ahí, que hay dos, que hay dos! ¡Voy! ¡Claro, revíbelo, revíbelo! ¡Yo lo ayudo! ¡Revívanme! ¡Voy a morir! ¡Revívan al Keown también, revívan al Keown! ¡Oh, me matan! ¡Me matan! ¡Te matan, te matan, te matan! ¡Ayúdenme! ¡Voy a morir! ¡Vamos, revive al Keown! ¡No, no vas a morir todavía! ¡No, voy a morir ya! ¡No! ¡No! ¡No hay un montón de bichos! ¡No! ¡Me mató! ¡Me muero! ¡Vamos, vamos! ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Me las atrapas! ¡911! ¡Que las ala, wey! ¡Ayúdenme! ¡No, me las matan aquí, wey! ¡Me siguen, me siguen, me siguen, fuck! ¡Fuck, fuck, 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 mano! ¡Pero este bicho va dos por hora! ¡Dos por hora va este bicho! ¡Vete, vayá! ¡Vete, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Mano! ¡Que me siguen todos! ¡Que me siguen tres creepers! ¡Cuatro! ¡Pero está de día ya, wey! ¡Tanta su... ¡Cinco creepers! ¡Hay un esqueleto con espada que me hizo caca! ¡Mira esto, mira esto, mira esto! ¡Ahí está! ¡No! ¿Por qué esta vaina puede mirar? ¡Seguidme hasta aquí arriba! ¡No! 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 Como esto es de Nook, vamos a hacer un lobby aquí cuadrado de tierra. ¡No! ¡Me han troleado! Y es complicado jugar así. ¡Miren! ¡Traigo mi mascota! ¡Ay! ¡Hay que sacrificarla por la comida! ¡Me la tomo! ¡A que llevo el camaleón! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Claro! ¡Ah! ¡Coño, qué susto! ¡No! ¡No, vale! Yo soy picano para sacar materiales. ¡No, no! ¡Señores! ¡Señores! ¿Dónde están ustedes de coño? ¡Ah! ¡Desgraciado! ¿Cómo te gusta el Minecraft? Toma, un regalo para ti. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Un queso! ¿Para que no aparezcan monstruos? ¡No, no, no! Tranquilo acá no. Creo que aparezcan. Dos horas después. ¡Mira, mira! ¡Ese champiñón! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Mira! ¡Claro, tienes que venir! ¡Tienes que venir! ¡No! ¡Espero! ¡No! ¡No! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡No, no, no! ¡What! ¡What! ¿Qué pasó? ¡What! ¿Qué acaba de pasar? ¡Araña al horno! Son ricas, ¿sabes? ¿Saben cómo? ¿Cómo es probado? De araña al horno. ¿Saben cómo es pollo? Sí. ¿Quieren probar? A ver, a ver. Mira, está buena. Toma. ¡Dáme un poquito! ¡Por favor! ¡Oye! ¡Sabe igual que los chicos! ¡Uy! ¡Te la como! ¡Uy! ¡Sabe rica! ¡Huele a coco! ¡Wii! 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 ¡Pucha vida! ¡Una vieja! ¡Ya me mataron! ¡Cuidado que te puede matar! Oye, yo solo estoy muriendo nomás. Hagamos una casita bien en forma, como la gente normal. ¡Qué picado, guacho! ¡Vamos, vamos! ¡Sube en aquí, sube en aquí, sube en aquí, sube en aquí! ¡No te amigas! ¡Sube de ahí, Frank! ¡No mames! ¡Subió, subió, 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 subió! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Mírala aquí, mírala aquí! ¡Se está quemando, claro! ¡Oye, claro, claro! ¡Ya murió! ¡Ya murió, perfecto, perfecto, perfecto! ¡No! ¡No, mis cosas! ¡No! ¡Por qué! ¡No, Frank, ¿qué hiciste? ¡No, Frank, ¿qué hiciste? ¡No, te iba a salvar, Crono! ¡Esto es de la víctima! Yo voy a dejar el video hasta aquí. Primer episodio. Tienen el canal de todas las integrantes de la descripción. Ahí está nuestra casita Nubi. Y para más, pues, dejen su like y yo te. ¡Adiós! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! ¡No, otra vez!